Vamos a cambiar de tema porque, por otro lado, el Congreso de la República decidió recortar los beneficios que se le otorga a los expresidentes. De acuerdo con la resolución emitida el 11 de octubre, los exmandatarios tendrán menos personal, pues solo contarán con una persona a su cargo. Además de los 300 galones de combustible que se recibían, ahora solo obtendrán la mitad, o sea, 150. Cabe señalar que su pensión vitalicia se mantendrá en 15.600 soles.